PRODUCCIONES PEGASO Esta noche los tambores han viajado el Davey Hasta presente, súbile Dale bonito Mira como comienza a bailar la gente Que sabroso Ahora Mira que sabor Entre problemas y profecías Benditas bandas unidas Hoy en el FBI Rabia y los gitanos Como dice Sabroso Se lo cambio Ya presente Callejón de las Flores Tepito México Donde las piedras son de papel Y son de tostón Y una que otra de así El loco Hombre de las nieves Más Más caliente Como dice, como dice Más caliente 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 Mira que sabroso Más caliente Más caliente Más caliente Más caliente Más caliente ¡Gracias! ¡Gracias!